Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Con el sol de tu traducción Le puso un cerco a la puerta Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Che Guevara Un mano gloriosa y fuerte Junto a la historia dispara Con el sol de la santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Che Guevara Comandante de Che Guevara Comandante de Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con mi dedo te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Che Guevara La extrañable transparencia BVEN La extrañable transparencia Comandante de Che Guevara La extrañable transparencia